¿Usted sabe qué significa ser salvo? Ser salvo es ser libre del pecado y las consecuencias del pecado La Biblia dice que el que practica el pecado esclavo es del pecado Eso dice la Biblia Por eso hay personas que quieren cambiar y no pueden Quieren dejar cosas y no pueden Hay una fuerza interna que los domina, que los lleva Pero el poder del Evangelio Versos 1 al 4 Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 15 Versos del 1 al 4 Mientras usted encuentra Permítame saludar a las autoridades de la iglesia A los hermanos del honorable consistorio de ancianos Directivos distritales Pastorado y familias Para todos los convencionistas Para los hermanos que están conectados a través de las redes Para todos un abrazo fraternal Y bueno, estas son las fiestas que Dios nos permite disfrutar Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios Capítulo 15 Versos del 1 al 4 Dice así la palabra del Señor Además, os declaro hermanos El Evangelio que os he predicado El cual también recibisteis En el cual también perseveráis Por el cual así mismo Si retenéis la palabra que os he predicado Sois salvos Si no creísteis en vano Porque primeramente os he enseñado Lo que así mismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las Escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las Escrituras Amén Gloria a Dios Grite conmigo Gloria a Dios Con más fuerza gritemos Gloria a Dios Siente, se entenga en la bondad Y esta tarde noche ya Quiero antes de predicar La palabra del Señor Hacer una invitación A todos A todos los hermanos Hermano Ame la iglesia Ame a Dios Y ame esta iglesia Nosotros somos lo que somos Por la gracia del Señor Y por esta iglesia Por eso Ame la iglesia Ore por sus hermanos Ore por sus pastores Y cuando usted vea Algún defecto No hable mal de la iglesia Ore Para que el Señor nos ayude Para ser mejores Y sobre todo Nunca Pero nunca Se vaya De la iglesia Gloria a Dios Quiero hablar Esta noche De un tema Que lo he titulado El verdadero Evangelio Y El propósito Esta noche A través de esta Predicación Es Dar a conocer Para los que no lo conocen Y para los que ya Conocemos Recordar las Características Del Evangelio De Jesucristo Con el propósito De que Los que No conocen El Evangelio Puedan identificar El verdadero Evangelio Los que ya Lo Conocemos Podamos Amar Valorar Predicar Y perseverar En el verdadero Evangelio Todo esto Porque hay Otros Evangelios Que no son Este Evangelio Los apóstoles Cuando presentaron El Evangelio Lo presentaron Por ejemplo El apóstol Pedro En casa De Cornelio Presentó El Evangelio Como el Evangelio De la paz De la verdadera Paz Los Pablo Y Bernabé En Antioquía De Pisidia Presentaron El Evangelio Como la promesa Hecha por Dios A los judíos Y manifestada Para nosotros También Los gentiles Pablo Cuando se estaba Despidiendo De la iglesia En Mileto Presentó El Evangelio Como el Evangelio De la gracia De Dios Y nosotros Esta noche Creemos En el Evangelio Como el plan De Dios Para la salvación De todos Los perdidos Comencemos Esta noche Por conocer Un poco De donde Viene El término Evangelio Porque el término Evangelio Tiene un Origen Y cuando uno Investiga Un poco Sobre el origen Del término Evangelio Encuentra Que hay dos Cosas Uno Que viene De un sustantivo Griego Del griego Que En un momento Dados Era Un sustantivo Plural Evangelios Y se Y se Refiere La primera vez Que aparece En el griego La palabra Como buenas Noticias Que es lo que Significa El Evangelio Se le aplica A un Hombre A un Emperador Romano Que logró Logró Traer Paz Logró Hacer Muchas Obras Importantes Para su Imperio Por lo cual Cuando Investigaron Su vida Ellos Dijeron Lo mejor Que le ha Podido Pasar A nuestra Nación Es el Nacimiento De este Emperador Lo consideraron Un Dios Y lo consideraron Como alguien Que traía Buenas Nuevas Por eso Aparece Por primera Vez El término Evangelio Que hoy Nosotros Tenemos Adicionalmente A esto Cada que Nacía Un Emperador Lo consideraban Como Algo Como la Mejor Noticia Que había Para el Imperio Por eso El término Evangelio Para ellos Se aplarece En plural Cada que Nacía Un Emperador Nacía Alguien Que traía Buenas Noticias Pero Para nosotros Los cristianos Aparece El término Evangelio En singular Porque Si bien Para ellos Había Muchas Buenas Noticias Porque Habían Muchos Emperadores Para nosotros Los cristianos Solo Hay uno Que trajo Las mejores Noticias Del cielo Y ese Se llama Jesucristo El Señor Así Así Lo presentaron Los ángeles Allá En Belén Cuando Jesús Nació En San Lucas Capítulo Dos El verso Ocho Al once Dice Había Pastores En la misma Región Que Velaban Y guardaban Las vigilias De la noche Sobre su Rebaño Y Aquí Se les Presentó Un ángel Del Señor Y la Gloria Del Señor Los rodeó De resplandor Y tuvieron Gran temor Pero el ángel Les dijo No temáis Porque os Doy Nuevas De gran Gozo Os presento El evangelio Os doy Os doy Nuevas De gran Gozo Que será Para todo El pueblo Y esas Nuevas De gran Gozo Consisten En que Ha nacido Hoy En la ciudad De David Un salvador Que es Cristo El Señor Aleluya El evangelio El evangelio Consiste En ello Gloria a Dios Por esta Causa El Señor Dijo Y será Predicado Este Porque había Otros Pero dijo Y será Predicado Este evangelio Cual El evangelio Que vino Del cielo No el que Los hombres Tenían aquí Sino el evangelio Que vino Del cielo Para traer La solución Al gran Problema Del hombre Aleluya Y será Predicado Este evangelio Para testimonio A todo El mundo Y entonces Vendrá El fin La palabra Entonces Que conocemos Hoy como evangelio Proviene del sustantivo Griego En singular Y nos presenta Tres cosas Número uno Primero Significa Las buenas Noticias De Dios Para los hombres Aleluya La palabra Evangelio Significa eso Buenas Noticias De Dios Para el hombre Eso es como Cuando alguien Está a punto De morir Desahuciado No hay esperanza Y alguien Y alguien Llega Y le dice Le traigo Buenas Noticias Del mejor Cirujano Le traigo Buenas Noticias De la persona Más Eminente Y es que Esa persona Encontró La solución Para su problema Usted ya no Se va a morir Porque esa Persona Le tiene La solución Pues la buena Noticia Es que Dios Vino A esta tierra Manifestado En carne Para buscar Y salvar Lo que se había Perdido Aleluya Lo segundo Es que el evangelio Se refiere a los detalles Relacionados Con la vida Y el ministerio De Jesús Cuando hablamos Del evangelio Hablamos De las buenas Noticias De Dios Para el hombre Y la buena Noticia De Dios Para el hombre Es que Dios vino En carne Y se manifestó En Cristo Amén Por eso es que Dice la Biblia Que en el Habita Corporalmente Toda la plenitud De la Deidad Y tercero Se refiere Al libro Que trata De la vida Y la enseñanza De Jesús Nosotros tenemos Cuatro tomos De un solo libro Porque nosotros El evangelio Es uno Si no que lo tenemos En cuatro tomos Tenemos el evangelio Según San Mateo Según San Marcos Según San Lucas Según San Juan Pero el evangelio Es uno Presentado Por cuatro Cuatro testigos Diferentes Gloria a Dios Así que Hablar Del verdadero evangelio Hablamos Del evangelio De Jesucristo Como lo presenta San Marcos San Marcos Cuando Inicia el evangelio Él inicia el evangelio Diciendo Principio Del evangelio De quien De Jesucristo Amén Gloria al Señor El asunto El asunto Es que hoy Al igual que en el primer siglo Existen muchos evangelios Está el evangelio de la prosperidad Donde De la libertad Donde la libertad Donde la persona Puede hacer lo que quiere Vivir como quiere Hacer lo que quiere Cuando quiere Y donde quiere Pero ese evangelio No enseña No enseña la verdadera libertad No enseña la verdadera libertad Está el evangelio antropocéntrico Donde el ser humano Donde el ser humano Es el centro Por esta causa Todo debe de hacerse Buscando Satisfacer Los gustos De las personas Saben que hoy en día Existe ese evangelio Y todo se acomoda Aún el culto Se acomoda Para que a la gente Le guste Si a la gente Tengo que hacer el culto Buscando Que a la gente Le guste Una alabanza Que a la gente Le guste Para que la gente Se quede Pero el evangelio De Cristo Es totalmente Diferente Gloria a Dios Y está el evangelio Del amor Solo amor Dios te ama Y tú no tienes Compromisos Dios no te exige Nada No demanda nada Solo es amor Pues permítame decirle Que el evangelio De Cristo Es diferente Y ahora Le voy a mostrar Algunas cosas Gloria al Señor El verdadero evangelio Tiene unas características Bien delimitadas En la Biblia Y más concretamente En el Nuevo Testamento Conocer bien Las características De este evangelio Permiten a la persona Conocer el verdadero evangelio Le permite a la persona Ser salvo Amén Porque el evangelio No es para entretener El evangelio No es para enriquecer El evangelio No es simplemente Para que la persona Pase un momento Bueno Para que la persona Se enriquezca El evangelio Es para salvación De los perdidos Aleluya Conocer el verdadero evangelio Le permite a quien Lo cree Disfrutar de la verdadera Vida cristiana Aleluya Conocer el verdadero evangelio Le permite al creyente Permanecer en el Sin dejarse mover Eso explica Porque los primeros cristianos No cedieron Ante la persecución Del imperio romano Ante Todos los desafíos Ante Todas aquellas cosas Que llevaron Incluso A que los Les expropiaran Y les quitaran Todos aquellos Prefirieron La muerte Que dejarse En mover Del verdadero Evangelio De Jesucristo Ellos lo entendieron Y usted y yo Lo tenemos hoy Aleluya Por eso Estamos llamados A permanecer Gloria al Señor Conocer el verdadero evangelio Nos permite Predicarlo Y enseñarlo Aleluya Sabe que el verdadero evangelio Nos presenta Por lo menos Tres elementos Según lo que leímos Número uno Que Cristo murió En nuestro lugar Que Cristo murió Por nuestros pecados Número dos Que fue sepultado Para quitar Nuestros pecados Y número tres Que resucitó Corporalmente De los muertos Para darnos Vida Eterna Aleluya La primera parte La primera parte Del evangelio Enfatiza Dos cosas Importantes El verdadero evangelio Lo primero que hace Es mostrar La condición Real Del ser humano En su pecado Lo que pasa Es que hoy Al ser humano No le gustan Que le digan Que es pecador Y a nosotros Y cuando alguien Habla del pecado A veces Nos acusan Y dicen Es que ustedes Hacen sentir mal Quieren hacer sentir Culpable a las personas No se trata No se trata De que nosotros Se trata De lo que La Biblia Dice Y se trata De la condición Real De las personas Usted Enciende La radio Enciende La televisión Y todo lo que ve Es corrupción Inmoralidad Y la gente Dice Que vamos a hacer Que va a pasar Pues sencillo El ser humano Vive así Porque vive En su pecado La solución Para eso Se llama Jesucristo Se llama El evangelio De Jesucristo El salvador Aleluya El verdadero evangelio Enfatiza dos cosas Primero Uno La condición Del ser humano En su pecado Dos La gracia Y el gran amor De Dios Empecemos Por hablar Un poquito De la condición Del ser humano El ser humano Cayó En la más Grande Desgracia Por causa Del pecado Dios no creó Al hombre Para el dolor Dios no creó Al hombre Para la enfermedad Dios no creó Al hombre Para el sufrimiento De hecho Si usted lee La Biblia En Génesis Capítulo 1 Usted encuentra Que Dios Preparó Todo Y el capítulo 2 Dice que preparó El huerto Para que Adán Viviera bien Y Dios Se fija Aún en los Pequeños detalles Para que el hombre Esté bien Vio que le faltaba Una compañera Y le hizo Una hermosa Muchacha Para que viviera bien Pero el hombre Pecó Dios le dijo Que no fuera Desobedecer Le colocó Una señal De obediencia Y se dejó Engañar Y cuando el hombre Se dejó Engañar Mira el problema Del hombre No es haber Comido de la manzana Es haber Desobedecido A Dios Ese es el problema Cuando el hombre Desobedeció A Dios Se dio cuenta De lo que había Perdido Perdió La comunión Con Dios Sintió miedo Se vio Desnudo Se escondió Y empezó A recibir Las consecuencias Y vino La muerte Gloria a Dios Así que el ser humano Cayó En la más grande Desgracia Pero Ahí es donde Uno mira El gran amor De Dios Cuando el hombre Cayó En la desgracia Dios preparó Una respuesta De bondad Dios preparó Una respuesta De amor Y esa respuesta De bondad Y de amor Se llama El evangelio De Jesucristo El verdadero evangelio Se ajusta A la verdad El verdadero evangelio No miente Le dice a la persona La verdad Y yo le pregunto Algo Estimado hermano Y amigo Usted que prefiere Que cuando va Al médico El médico Le hace un examen Le manda unos exámenes Y descubre Que tiene una enfermedad Grave Usted que prefiere Que el médico Le diga Señor Usted no tiene nada Tranquilo Tómese estas pasticas Tómese estos analgésicos Con eso es suficiente Con eso es suficiente Un problema serio Usted está perdido Usted está perdido El verdadero evangelio Muestro muestra con claridad Incapaz Incapaz Por ella es imposible Le dice a la verdad Le dice a la verdadero evangelio Cargado Cargado Generación de malignos Dejaron a la verdadero evangelio Hijos depravados No hay en la verdadero evangelio No hay en la verdadero evangelio No hay en él cosa sana Sino herida Hinchazón Por donde usted mire Todas las cosas se corrompen Cada día Alguien dijo Es que la corrupción Es inherente al ser humano Y tiene razón Porque el pecado Está en la mente Y en el corazón Y el problema Es que la religión No puede salvar La sociedad Tampoco Los reformatorios Menos Pero esta noche Aquí hay uno Que puede salvar Al pecador Puede cambiar Su vida Puede transformarlo A través Del evangelio Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Sabe que Lamentaciones 3 39 Dice ¿Por qué se lamenta El hombre viviente? Lamentese en su pecado Cuando uno ve Que una madre Es capaz De sacarle fotos Pornográficas Y videos Pornográficos A una bebé De tres meses Cuando uno escucha Que un hijo Es capaz De asesinar A sus padres Cuando uno Se da cuenta De todo lo que hay Dice Dios mío Esto es serio El pecado Es grave Pero gloria a Dios Por Jesucristo Gloria a Dios Por el evangelio Hermano Lo más hermoso Que tiene Colombia Se llama Se llama la iglesia Se llama la iglesia Que tiene el verdadero mensaje Que cambia la vida De las personas Aleluya Gloria a Dios El verdadero evangelio El verdadero evangelio Enseña la realidad Del infierno Y del juicio de Dios A los pecadores A la gente No le gusta Que le digan eso Pero tenemos Que decirle la verdad Romanos capítulo Tres Verso Veintitrés Dice Por cuanto Todos Pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Romanos Seis Veintitrés Porque la paga Del pecado Es Muerte Pero la buena Noticia Es que la Dádiva De Dios Es vida Eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Hebreos Capítulo Nueve Verso Veintisiete Dice Y de la manera Que está Establecido Para los Hombres Que mueran Una sola vez Y después De esto El juicio Si la gente Se diera cuenta De esto Si las personas Querieran esto No se esconderían Para hacerlo malo No Porque Al ser humano Lo podemos engañar Yo me puedo Esconder de usted Usted se puede Esconder de mí Podemos engañarnos Pero hay uno Amén Hay uno Dice la Biblia Que sus ojos Ven Sus párparos Se examinan Y dice El escritor Sagrado No está La palabra En mi boca Y él Ya sabe Lo que voy A decir Aleluya Apocalipsis Capítulo Veinte Mire Si las personas Entendieran Esto Y si nosotros Les enseñamos Esto La gente Podría Entender Más fácil El evangelio Apocalipsis Capítulo Veinte Versos Once Al quince Y vi un gran Trono blanco Y al que estaba Sentado en él De delante Del cual huyeron La tierra Y el cielo Y ningún lugar Se encontró Para ellos Y escuche esto Y vi a los muertos Grandes No se refiere A la estatura Se refiere A la posición Social Dice Y vi a los muertos Grandes Y pequeños De pie Ante Dios Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es El libro De la vida Y fueron Juzgados Los muertos Por las cosas Que estaban Escritas En los libros Según Sus obras Oiga En serio Todo lo que Los seres humanos Hacemos Queda registrado Sabe que el ser humano Hoy está luchando Por colocar Cámaras de video Para tratar De identificar Y de grabar Y de tener Un control Y poder hacer Seguimiento Muchas cosas Hoy Apenas ahora Pero desde el comienzo Hay unos ojos Y hay unas cámaras Que desde el cielo Vigilan Ni tienen Grabado Todo lo que Los seres humanos Han hecho Desde Adán Hasta el último De nuestros días Aleluya Y dice el verso Trece Y el mar Entregó Sus muertos Que había en él Y la muerte Y la muerte Entregaron los muertos Que había en ellos Y fueron juzgados Cada uno Según sus obras Verso 14 Y la muerte Y la muerte Y el hades Fueron lanzados Al lago de fuego Esta es La muerte segunda Y escuche esto Mi amigo Y el que no se halló Inscrito en el libro De la vida Fue lanzado Al lago de fuego Esto es verdad Esto es verdad Amén Amén El que no se halló Inscrito en el libro De la vida Alguien dirá Pastor Como hago Para que me inscriban En ese libro Ahorita le voy a contar Como se hace Gloria a Dios Cuando una persona No es consciente De la gravedad Del pecado Entonces el evangelio Le parece una locura Le parece que Al que no tiene sentido Por eso hay personas Que dicen Yo no No tengo mal No tengo de que arrepentirme Cuando La persona No es consciente De su pecado El evangelio Le parece como Un cuento Vacío Que no tiene De que arrepentirse Y es más Algunos hasta llegan A asistir a la iglesia Y creen que Dios Tiene obligaciones Con él O con ella Algunos Creen que Dios Es el bombero Que le apaga Los incendios Y le resuelve Las emergencias Pero mi amigo Dios no es bombero Dios es salvador De aquellos Que creen Y lo reciben En su corazón Aleluya Las personas Que no entienden Esto Que asisten A la iglesia Mire Hay personas Ustedes saben Porque hay personas Se van tan fácilmente De la iglesia Porque no han entendido El privilegio De estar en Cristo Esta mañana Nos hablaban De ese De esa bendición No han entendido No han entendido Que significa Estar en Cristo No han entendido Que significa El verdadero evangelio Pero el verdadero evangelio Significa Salvación Libertad Bendición Bendición Seguridad El evangelio De Cristo Significa Vida Eterna Y vida En abundancia Aleluya 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 Mi hermano Si uno no entiende Esto No encuentra Motivos Para adorar Y servir a Dios Pero cuando uno Entiende esto Hermano Uno entiende Que se debe Ciento Por ciento Al Señor Jesucristo Y a este evangelio Uno hermano Vive la vida Para él Vive la vida Para agradarlo A él El verdadero evangelio Muestra el amor Y la bondad De Dios Muestra Que Dios Se manifestó En carne ¿Por qué? Porque no había Nadie En esta tierra Que pudiese Salvar Al hombre De esa miseria No había Nadie Dios buscó Entre los hombres Uno Que no hubiera Pecado Dos Que tuviera Poder Sobre Sobre La tentación Que tuviera Poder Para vencer Al diablo Y poder Para vencer La muerte No había Nadie Noé El hombre Pregonero De justicia Pecó Abraham El padre De la fe Pecó Por incredulidad Josué También Todos Todos Así que No había Nadie Entonces Que Sucedió Dios Dijo Mandó Una Razón Isaías 35 4 Dice Decídalos De corazón Apocado Esforzaos No temáis He aquí Vuestro Dios Viene Con pago Con retribución Dios Dios Mismo Vendrá No es Que iba A mandar A otro No es Que se Iba A poner De acuerdo Con otro Allá En la Eternidad No Dios Mismo Vendrá Y Os Salvará Aleluya Y San Mateo Capítulo Uno Verso Veintiuno Muestra Que Dios Mismo Vino Aleluya El Evangelio El verdadero Evangelio Muestra entonces Que Dios Se manifestó En carne Y Dios Se manifestó En Cristo Para a través De Cristo Proveer Liberación Redención Propiciación Reconciliación Justificación Regeneración Y santificación Esto es lo que Reproduce El Evangelio De Jesucristo Aleluya Cristo Murió Para que usted Y yo Tuviésemos Todo esto Si Cristo No hubiera Muerto Hoy Ninguno De nosotros Estuviera aquí Si Cristo No hubiera Muerto Y hubiera Resucitado Usted y yo No estaríamos Aquí Esto sería Es que Una religión Sin el Cristo Vivo Es una religión Muerta Esta iglesia Tiene vida Porque Cristo Vive Esta iglesia Se mueve Porque Cristo Vive En ella Gloria Al Señor Aleluya El verdadero Evangelio Consiste en Creer Estas verdades Creer Que Cristo Murió Por nuestros Pecados Que Resucitó Para nuestra Justificación Pero hay algo Que es Interesante Que es Creer Porque hay Personas Que dicen Yo creo Y dicen Que alguna Vez En el Campo Alguien Dijo Que Había Un animal Una zarigüeya Que atacaba Las gallinas De noche Y a las Doce O una De la mañana Se subía La zarigüeya Por el Gallinero Y las Gallinas Comenzaban a decir Creo 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 Y creyendo Y todo Las zarigüeya Las devoraba No se trata Simplemente De decir Creo Creer Es aceptar Como totalmente Cierta Las verdades Del Evangelio Creer Es colocar La confianza En ellas Y decidirse A obedecerlas De todo Corazón Eso es Creer Así que Creer Encierra Más Gloria A Dios El desafío Entonces Para los Predicadores De hoy Es Predicar Y enseñar Este Evangelio Amén Predicadores No podemos No podemos Bajarle Calidad Al Evangelio Nuestra misión No es Entretener A las Personas Nuestra misión No es que la gente Llegue Y asista Al culto Simplemente Para que se Para que se Entretengan La misión Es que la persona Entienda El Evangelio Para que sea Salvo Y tenga Vida Eterna Y vaya Al cielo Esa es la misión Porque dependiendo Del Evangelio Que yo le predique A las personas Así acomodo El culto Y así acomodo La vida El Evangelio De la Prosperidad Tranquilo Usted va a ser Prosperado Usted va a ser Bendecido Viva como quiera Pero el Evangelio De Cristo No es ese Lo que hace El Evangelio Primero es salvar Claro que el Señor Nos bendice Claro que el Señor Sana Eso es verdad Pero lo más importante De que le serviría A un condenado A muerte En la fila Para ser ejecutado Que le digan Se ganó la lotería Si cinco minutos Después se va a morir Para que Lo mejor Que puede decirle Al condenado A muerte Es venga Hubo uno Que pagó Por usted Y usted Ya es libre Usted tiene vida Porque alguien Pagó Por usted Es lo mejor Que puede oír Un condenado A muerte Pues el Evangelio Es eso Gloria al Señor ¿Sabe qué? Este Evangelio El de Jesucristo Este Evangelio Salva Usted sabe ¿Qué significa Ser salvo? Ser salvo Es ser libre Del pecado Y las consecuencias Del pecado La Biblia dice Que el que practica El pecado Esclavo Es del pecado Eso dice la Biblia Por eso hay personas Que quieren cambiar Y no pueden Quieren dejar cosas Y no pueden Hay una fuerza Interna Que los domina Que los lleva Pero el poder Del Evangelio Cuando llega A la vida De la persona Lo libra Mire Los que estamos Aquí Somos testigos De esa verdad Mira Acaba de pasar Diciembre Viene el carnaval De Barranquilla Y nosotros Aquí no estamos Aguantando Los deseos De ir No No nos hace Falta Y no es Porque seamos Creídos O como dicen En Antioquia Salameros No Es que tenemos Una nueva Naturaleza Una nueva Vida Cristo Nos libró Nos hizo Libres Nos pueden Colocar La canción Que nos gustaba Antes Nos pueden Invitar A lo que antes Nos gustaba Pero ya No nos mueve Porque somos Libres Amén Gloria al Señor Ser salvo Es ser Libre Del poder Del pecado Del poder Del diablo Y de las consecuencias Del pecado Mire Usted no tiene Por qué Tenerle miedo Al diablo Ay hermanos Que apareció Un demonio Que aparezca Invoca Dele el nombre El nombre De Jesús Y que te tiene Que respetar Te respeta Porque eres Libre Porque estás En Cristo Porque estás En el verdadero Evangelio Aleluya El verdadero evangelio El verdadero evangelio Transforma ¿Usted si cree que Nosotros nos vestíamos Así Que hablábamos Así Que enfrentábamos La vida De la manera Como la enfrentábamos La enfrentamos Que pensamos De la vida No Cristo nos Transformó Aleluya Nos enseñó Que la vida Tiene valor Nos enseñó A amar Nos enseñó A vivir Nos enseñó A disfrutar La vida Aleluya Gloria a Dios El verdadero evangelio Restaura ¿Sabe? Los demás evangelios Entretienen Los demás evangelios Alegran Y los demás evangelios Se prestan Para manipular La fe De las personas Pero esos evangelios Nos salvan Eso es lo grave Y el problema Es que a muchos Les gusta Que les prediquen Ese evangelio A muchos Les gusta Que le digan El Señor Te va a prosperar Y ya El Señor Te va a sanar Y ya El Señor Va a hacer Que tu negocio Crezca Y ya Pero le reitero Lo primero Que hace El verdadero evangelio Es salvar Al pecador Amén Una vez Salvo Vienen Vienen Las bendiciones Pero primero En la salvación Gloria a Dios Este evangelio Y escuche bien Hermano Este evangelio No es popular Este evangelio A la gente No le gusta Porque el evangelio Porque el Señor Dijo A sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos De mi Nieguese A sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Pero este es el evangelio Aunque no sea popular Aunque a la gente No le guste Pero este es el evangelio Efectivo Amén Este es el evangelio Efectivo Predicador Pastor No le mezcles Nada al evangelio No le rebajes calidad Pensando en las personas En que las personas Se queden Predica Este evangelio Que el que se encarga De convencer Y de errar De redarguir Es el Espíritu Santo Recuerda Que tu misión Es enseñar El verdadero evangelio A tiempo Y fuera de tiempo Aleluya El desafío Para el creyente De hoy Es perseverar En este evangelio Hermano No te vayas De la iglesia Cuando tu pastor Te diga Hay que abandonar El pecado Porque estamos viviendo El tiempo Donde al pecado Ya se le llama falta O se le llama Debilidad Se le llama Error La persona Va y hace Una cantidad De cosas allá Que no le agradan Al Señor Y el pastor Cumple con su tarea De decirle Eso te queda mal Dice no me voy Para otro lugar Y algunos dicen Venga para acá Que aquí no hay problema Dios es amor Dios es amor Mi amigo Dios es amor Pero también es justo Dios es amor Pero no tolera El pecado Dios dijo Que hay que arrepentirse Aleluya El desafío Para el creyente Hoy es perseverar En este evangelio En cual En el evangelio De Jesucristo Ese es Gloria al Señor El desafío Para el creyente Es permanecer En lo que hemos Oído Desde el principio En la sencillez Y en la pureza Del evangelio No te dejes Deslumbrar Mira Este evangelio Este evangelio Del reino De Dios Tiene unas características Hasta en la alabanza Tiene unas características La Biblia dice Que al Señor Lo hemos De alabar Con salmos Con cánticos E himnos Espirituales No le mezclemos Nada Porque hay que Mezclarle humo Porque hay que Mezclarle luces Porque hay que Mezclarle otras Cosas La verdadera Alabanza De este evangelio Es una Alabanza Sencilla Que nace Del corazón Y es para La gloria De aquel Que nos salvó No le mezcle Nada No le mezcle Gloria al Señor Gloria al Señor Y el desafío Para el pecador Es creer Este evangelio Ese es el desafío Para el pecador Mi amigo A usted le pueden Presentar otros Evangelios Y a lo mejor Parezcan bonitos Y parezcan fáciles Pero le aseguro Esos evangelios No salvan No salvan Porque el que salva Es este evangelio El evangelio De Jesucristo Y será predicado Este evangelio Del reino Del reino Para testimonio A todas las naciones Para que Para que las personas Se salven Uno puede Vea Y permítame Ir terminando Cerrando Diciéndole algo Uno puede ir Vea Para ser salvo La salvación La salvación No consiste Mejor En asistir A una iglesia En ser miembro De un grupo Religioso La salvación No es eso Nosotros nos congregamos Porque somos salvos Y gracias a Dios Él nos trajo A la iglesia Él nos añadió A la iglesia Pero ser salvo Es ser libre Del poder Del pecado Y de las consecuencias Del pecado Eso es ser salvo Y los salvos Nos reunimos Adoramos Exaltamos Y nos gozamos En aquel Que nos salvó Aleluya Por eso mi amigo El desafío Esta noche Para usted Es creer Este evangelio Es recibirlo En su corazón Es abrir Su corazón Al dueño De este evangelio Para que Él lo salve Para que Él lo libre Del pecado Y sus consecuencias Para que Él lo libre Del poder Del diablo Y reciba Vida eterna Ese es su desafío Así que esta noche Yo quiero invitar A un pecador Que quiera aceptar El desafío De creer En este evangelio Ya le dije Que creer Este evangelio Es aceptar Como totalmente Cierto Lo que Dios Dijo Y ha hecho Por usted Es abrir Su corazón Usted Usted me dirá Pastor Como abro El corazón Sencillo Allá donde Usted se encuentra Si quiere Puede Colocarse De pie O inclinar Su cabeza Y decirle Señor Reconozco Que soy Un pecador Reconozco Que mi vida No es una vida Que te agrade Pero ese predicador Dijo Que tu viniste A morir Por mis pecados Ese predicador Dijo Que si yo creo Esta noche Puedo ser Salvo Señor Perdona Mis pecados Toma mi vida Límpiame Perdóname Si usted Lo hace Ahora Allá donde Usted está Ahí está La presencia De Dios Ahí está El Espíritu Santo Y esta noche Si usted Lo hace Usted Será Libre Usted Será Libre Aleluya Usted Será Transformado Por el poder De este Evangelio Yo se Lo digo Porque la Biblia Lo dice Porque lo He visto En otros Y porque Ha sido Verdad En mi vida Hermanos Estén de pie Que tengan Tengan la bondad Vamos a Orar Esta noche Y mire Si a su lado Hay un amigo Mire Si a su lado Hay un familiar Y por favor Si la persona Si la persona Le dice Yo quiero Entregarle Mi vida Al Señor Ore con Él Ore con Ella Esta noche Jesús Está salvando Porque Porque Él no quiere Que nadie Que nadie Se pierda Mire los amigos Que están a su alrededor Ore con ellos Y dígales Esta noche Es noche De salvación Esta noche Es noche De gracia El problema Del pecado Es serio Pero Cristo Lo resolvió Y esta noche Hay perdón Hay vida nueva Hay regeneración Hay restauración Vamos a orar Juntos Mi hermano Dele gracias A Dios Por estar En el verdadero Evangelio Dígale al Señor Gracias Dios Y Padre Celestial Te damos Muchas gracias Esta noche Porque a ti A ti te plació Venir a buscarnos A ti te plació Manifestarte En carne Venir Morir Por nuestros Pecados A ti te plació Señor Cruzarte Por nuestro Camino Y salvarnos Oh Esta noche Te damos Gracias Gracias Por estas Buenas Nuevas Gracias Por este Evangelio Oh Yo te presento Los amigos Que esta noche Están allí Oh Dios Rompe Las cadenas Abre sus mentes Sus entendimientos Señor Oh De tal manera Que ellos Señor También puedan Disfrutar De esta nueva vida De esta salvación Tan grande Oh Amado Señor Rompe Las cadenas Libra Oh Jesús Haz libre A los amigos Amado 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 ¡Suscríbete!